La fiesta de espuma, dijeron por ahí nos mandan a la... Se han divertido bastante. Yo creo que ahí te toca ir a ti, porque a mí ya me tocó. Pero ya no han de tener espuma, yo creo. Ya no tienen, Yolana. Ya no tienen. Ya no hay, ya no hay espuma. Antes que nada, quiero agradecer a todos mis fans que me están siguiendo desde Loma Bonita, Oaxaca. Y de Puebla para el mundo. Si algo te puedo decir, es que ¡Arriba la fiesta! Eso, yo creo que eso te pasó por ese rato no acompañarme. La verdad creo que yo soy... Ayuda un poquito. Yo soy ciega y ya me pusieron más ciega. Mira, ¿van a comer frijoles toda la semana? ¿Van a comer frijoles toda la semana porque se la pasaron aventando espuma? Hermano, ¿qué vas a comer toda la semana? Sí, soy yo, soy yo. Vente, vente, vente. Vente. Ricardo Abad igual. Ricardo Abad. Sí. Ándale tu callo. Si alguien quiere beber, que sea Enrique's Bar. La mejor versión. Ustedes van a comer frijoles toda la semana porque todos se lo gastaron en espuma. No pasa nada, sí. Gracias a Dios. Así como se gasta, se genera en Puebla. Eso. Todos los que quieran vivir, todos los que se quieran morir, mejor que no nazcan. Exactamente, ahí estamos. Gracias.